Buenas, soy Recio, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos a estudiar Fundamentos de la Investigación, en este caso el tema de la encuesta, todo lo que conlleva ella, el concepto, el uso de la metodología, las técnicas de muy creo, la fase de la encuesta, el tipo de encuesta y la calidad de la encuesta, ¿vale? Vamos allá, igualmente os dejo en la cajita de descripción los contenidos que vamos a ver. Bien, la encuesta, concepto y uso de la metodología, la metodología de investigación que adaptándose a las fases del método científico general intenta obtener información cuantitativa de la población, esto quiere decir en términos descriptivos de relación entre variables medias, utilizando diseños que controlen de modo externo las condiciones de producción de la conducta mediante la adecuada selección de las unidades, análisis y la sistematización de la recogida de la información. Técnica de recogida de datos, que se utiliza durante el proceso de investigación para obtener y la elaboración de los datos, por lo que puede incluirse dentro de otras metodologías de investigación. Uso o utilización. Pues tenemos dos usos. Uno, adecuada para conocer las características de una población y las relaciones entre ellas, esto lleva a la capacidad de generalizar resultados. Y dos, permite establecer relaciones correlacionales o de covariación, es decir, nunca causales. Muy bien, técnicas de muestreo. Tenemos los conceptos, que es la población, que es la muestra y que son los estadísticos. La población es el conjunto de todos los objetivos que comparten una propiedad bien determinada en función de la cual se definen, es decir, comparten una característica que los identifica. La muestra es la parte o subconjunto de una población que representa las características de la misma. La muestra ha de ser representativa. En caso contrario, la muestra estará sesgada. Y hay tres puntos. Uno, método de selección, que es el probabilístico. Dos, estructura de la muestra, que es conocer lo mejor posible las características de la población para cometer pocos errores al seleccionar. Y tres, el tamaño de la muestra, que es una muestra suficiente, 30 elementos o más, pero el número varía en función de las características de la población. Estadísticos, son resultados que se obtienen en una muestra para a partir de ellos intentar representar o estimar el valor verdadero de su correspondiente parámetro poblacional. Bien, ¿qué es el muestreo probabilístico? Son técnicas de muestreo, ¿vale? Nomoetápico y polietápicos. Todos los elementos de la población tienen una propia probabilidad conocida de ser seleccionados para formar parte de la muestra. Tenemos aleatorio, estratificado y conglomerado. Aleatorio, pues la selección al azar de un número de elementos de la población. Todos los elementos de la población deben tener la misma probabilidad de ser elegidos y la selección de uno no debe influir sobre la selección de otro. Esto lleva a que es necesario un listado de toda la población y que se usa en poblaciones pequeñas. Estratificado. La característica objeto de estudio no se distribuye homogéneamente por toda la población, pero existen grupos o estratos que sí la presentan de manera homogénea. Que son mutuamente exclusivos y exhaustivos y de cada uno de los cuales se extrae una muestra. Aficación de la muestra. Es la distribución de las encuestas entre los diferentes extractos. Se hace mediante tres criterios. Uno, simple, proporcional y óptimo. Simple, el mismo número de participantes de cada estrato. Dos, proporcional. Número de participantes es proporcional al peso que cada estrato tiene en la población. Y tres, óptimo. Se selecciona a pocos individuos de los estratos muy homogéneos y muchos en los que son heterogéneos. ¿Qué son conglomerados? Pues se obtiene a partir de grupos ya formados. Los ejemplos son clases de colegio, equipos de liga de fútbol. ¿Vale? Muestro y uno probabilístico. Este quiere decir que se desconoce la probabilidad de seleccionar cada uno de los elementos que forma la población. No es posible la forma aleatoria porque se desconoce el total de las unidades de la población. Son inaccesibles o se trasladan continuamente. Tenemos limitaciones de recursos que queremos solo un primer acercamiento o menos riguroso. Derrotas aleatorias. El entrevistador sigue un recorrido escogido al azar, fijando el punto de origen, seleccionando las unidades de forma aleatoria. Accidental, incidental o subjetivo. Es la selección de los elementos de la población fácilmente accesibles al investigador. Y tenemos de conveniencia, de juicio o de población de difícil localización. De conveniencia. Selección de casos disponibles en el momento del estudio. De juicio, selección experta. El investigador selecciona la muestra según su idea de quién o qué debe formar la muestra. Y de poblaciones de difícil localización. Uno de los métodos más empleados es el muestrión cadena o bola de nieve, en el que un elemento de la muestra nos da un acceso a más. Luego seguimos teniendo más tipos de encuestas. Ahora tenemos tipos de encuestas. Que son, tenemos cobertura de la población, el objetivo y la estructura temporal. En la cobertura de población, pues tenemos la encuesta censal y la muestra. En la encuesta censal obtienen los datos de toda la población. Y la muestra extrae la información de un conjunto de la población. Una muestra. El objetivo. En el objetivo tenemos una encuesta descriptiva o una encuesta explicativa. En la descriptiva, pues para conocer y tener una aproximación a alguna de las características de la población. Y conocer su variabilidad. O la encuesta explicativa. Que es para estudiar relaciones entre las características de la población y su relación con un fenómeno determinado. Mediante, o sea, mediante su estructura temporal. Pues tenemos encuestas transversales y encuestas longitudinales. Dentro de las longitudinales tenemos la de panel y la de diseño de series temporales o tendencias. Vámonos con las encuestas transversales. Recogen información en un único momento y en una población definida. Los resultados son generalizables a ese momento y a esa población. Apropiadas para el estudio de características temporalmente estables. Son propósitos descriptivos o explicativos y usadas en estudios epidemiológicos. Las encuestas longitudinales, pues analizan procesos de cambio y desarrollo. Se recogen datos en dos momentos temporales. Las encuestas de panel, pues miden a los mismos sujetos en diferentes momentos. Midiendo el cambio producido en los sujetos de la muestra de modo individual a lo largo del tiempo. Un cambio bruto. Y las encuestas de diseño de series temporales o de tendencias. Pues son encuestas transversales repetidas en distintos momentos temporales con muestras de sujeto equivalente. Pero formadas por sujetos distintos. Y que miden el cambio en el mismo tipo de población a lo largo del tiempo. Y esto es un cambio neto. Fases de la encuesta. Su objetivo, pues que se pretende alcanzar con los resultados que se obtengan de la encuesta. Pues determinar la información que deseamos obtener. Definir la población y la muestra. En la fase de la encuesta, pues tenemos el diseño del cuestionario. La recogida de datos y la explotación. En el diseño y el cuestionario, pues tenemos la fiabilidad. Es decir, que sea consistente en sus mediciones. La validez. Esto es la confianza que podemos tener en el instrumento de medición. Y tenemos varias validez. Validez de contenido, de criterio y de factorial. La validez de contenido. Que el constructo que está siendo medido tenga una relación estrecha con la variable dependiente que medimos a través del cuestionario. La validez de criterio es que los ítems del cuestionario coincidan realmente con los que estamos midiendo. Y la validez factorial, que la estructura del cuestionario que analiza, si los ítems del mismo, están realmente con los que estamos midiendo. La precisión. Deben ser discriminativos. Sensibles a diversidad de respuestas obtenidas. No solo los extremos de la escala. Y ahora tenemos unos principios a seguir en la construcción. 1. Solicitar solo la información necesaria. 2. Hacer preguntas que sean posibles de responder. 3. Preguntas que obtengan información verídica. No preguntas de gran amplitud. 4. Preguntas que sean contestadas, no rechazadas. Tipos de preguntas. Tenemos abiertas. Elaboración de la respuesta de un modo libre. Cerradas. De elección binaria o de elección múltiple. Esto quiere decir de escalas de categoría, ordenadas o no. O delitados. O preguntas semiabiertas o semicerradas. En la redacción de las preguntas, pues tenemos que tener claro. Una redacción clara y simple y concisa. Preguntas cortas. Enuncia o no ambiguo. Cuidar el lenguaje con una gramática correcta. Expresar una idea por pregunta. Y la organización de las preguntas, pues tiene que tener un orden claro, atractivo y fácil de seguir. Y que haga aparecer la prueba lo más corta posible. 2. Ordenar por bloques temáticos de lo más general, lo más específico. Y bueno, tenemos la prueba piloto, que es con una pequeña muestra para detectar dificultades de los participantes con el instrumento. Bien. La recogida de datos. Otra fase de la encuesta. El trabajo de campo mediante el cual se obtienen los datos, asegurándonos que se bafen el tiempo previsto. Que las condiciones de los participantes son similares. Que se responden todas las preguntas y que registramos las incidencias. Modalidades. Tenemos 3 o 4 modalidades. La cara a cara. Teléfono, correo postal y email o internet. Cara a cara. Poder evitar errores de no comprensión pero alto coste. Teléfono. Más informado, más impersonal, más reticencia del entrevistado pero menos coste. Correo postal. Rápido y con respuestas más honestas pero falta de respuesta mucho mayor. Y 4 email o internet que son mismas ventajas que las anteriores pero restriccionan su acceso a la gente que usa este medio. Bien. Otra fase de la encuesta es la explotación. En este caso hablamos de que es un proceso de codificación y registro de los datos. Asignando valores a las respuestas dadas y analizando la información obtenida. Tenemos en la encuesta descriptiva la información sobre características de la aprobación. Y en la encuesta explicativa la hipótesis de la investigación. Si las respuestas de la encuesta son de elección, el análisis es más rápido que si son abiertas ya que habría que categorizar la respuesta. Calidad de la encuesta. Este es el último punto de la encuesta. Bien. Pues tenemos errores asociados al muestreo que es la selección correcta de la muestra o estimación errónea del tamaño. Y amenaza la validez externa. Es decir, los resultados no son generalizables. El error en el diseño del instrumento de medida que es una mala construcción del cuestionario. Una mala aplicación del mismo. La validez interna. Y errores en la explotación de los datos. Es decir, errores en la codificación y registro de los datos. La validez interna también. Vale, pues hasta aquí la encuesta. Espero que os haya sido útil para repasar con vuestros apuntes, para subrayar, para escuchar, para poder tener diferentes técnicas de estudio. Y espero que os ayude, igual que a mí. Gracias y un saludito.